Luchar En un momento ya quiero brillar ¿Y por qué no soñar? Si todo lo puedes Tendré de ti Con muchas ganas llegar a donde estés Tienes prepararte para brillar Tienes prepararte para mudar Tienes prepararte Que tus sueños sean realidad Los amigos se van Y se olvidan de estudiar No soy único de los que olvido Pero ahora quiero ser mejor Necesito el tiempo para prepararme Necesito el tiempo para brillar Ya llegó el momento ya quiero brillar ¿Y por qué no soñas? Si todo lo puedes Depende de ti Depende de ti Con muchas ganas llegar a donde quieres Tienes prepararte para brillar Tienes prepararte para mudar Tienes prepararte Tienes prepararte Que tus sueños sean realidad Y tus sueños sean realidad Tienes prepararte Si todo lo puedes Tienes prepararte Tienes prepararte Tienes prepararte que te preparaste para brillar, que te preparaste para volar, que te preparaste para volar, que te preparaste para brillar, que te preparaste para brillar, que te preparaste para volar.